La Biblioteca de Ciencias de la Salud ha sido pionera en el servicio de apoyo a la investigación. Ofrecemos servicios clásicos, préstamo interbibliotecario o la formación para el uso de bases de datos. A estos servicios se han añadido unos nuevos respondiendo a las demandas de los investigadores. Por ejemplo, el apoyo para la publicación a través de la herramienta OnPublicar, en donde ofrecemos criterios como el factor de impacto, las tasas para publicar en abierto y los descuentos a través de los acuerdos con los editores. También contamos con la herramienta OnPublicar, donde ofrecemos información sobre prácticas dudosas o fraudulentas de los editores. Y finalmente, el servicio Support Plus Indices, a través del cual elaboramos informes sobre las publicaciones de los investigadores de cara a las evaluaciones de sexenios y acreditación.